Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal todo? Yo, bien, acabo de empezar la rutina ya de esto de dejar a Pepín en clase y ya me ha apuntado a un gimnasio y hace ya como muchos años que no me ha apuntado a uno. Pero bueno, la verdad es que pinta muy bien, es uno que han hecho hace poco aquí en Avilés y es muy vanguardista, con entrenador personal y todo, a ver si esta vez lo tomo en serio. Y bueno, yo creo que cogiendo un poco una hora todas las mañanas, pues digo yo que se notará, que se nota trofes en casa. Esto de estar sentado todo el día tampoco es bueno. Y hablando de audiencias, tenemos que hablar de lo que ha sucedido, que la 1 ha liderado por tercera vez consecutiva ya, yo creo que es el tercer día consecutivo de esta semana, ha liderado con la película The Equalizer, con la vuelta en la tarde y con buenos datos del Daytime. Antena 3 está pinchando un poco con Secretos de Familia y luego Telecinco con la Yatuno, digamos, que ha mejorado sus datos un 9%, pero no acaba de despegar. Ya tú has renovado 8 entregas más, yo creo que estará más tranquilo Jesús Vázquez y luego Edma García se mantienen datos más o menos estables, podríamos decir. ¿Vosotros qué pensáis de lo que está pasando, de cómo ha venido la temporada hoy? Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y chao, chao.